El artículo 49, fracción 14 de la Constitución Política, del Estado, el artículo 6, fracción 1, y el artículo 8, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen para cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo del subsecretario de Gobierno, si no lo hacía así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Bienvenido hasta aquí, señor presidente. De manera pública y puntual, señor gobernador del Estado, la distinción para mí especialmente honrosa de formar parte de su equipo de trabajo y de sumarme a su lado al esfuerzo por servir a los veracruzanos y superar los desafíos que hoy enfrenta este gran Estado. Junto con mi agradecimiento por esta invitación que usted me ha hecho, le quiero expresar también mi especial valoración de la confianza con que al hacérmela deposita en mí. Con palabras ahora, con hechos después, le digo que mi mayor compromiso personal, mi principal prioridad, será corresponder a este generoso gesto suyo y estar a la altura de lo que en el corazón y en la mente implica la responsabilidad que usted hoy me enfoca. Los gobernantes tenemos la obligación política y la responsabilidad moral de honrar todos los días las expectativas y la confianza de los ciudadanos. Tenemos el deber de trabajar para todos sin distingo de ideología, hacer del diálogo la premisa para atender y resolver los reclamos sociales e impulsar la corresponsabilidad como el vínculo con la sociedad para que México y Veracruz sigan adelante. Enrique Apuia viene a sumar su trabajo y experiencia en favor de los veracruzanos y en favor de esta administración. Señoras y señores, como servidores públicos es nuestra obligación escuchar las voces de la sociedad, entender los reclamos y actuar en consecuencia para lograr el Veracruz participativo y próspero que todos anhelamos. Gracias por ver el video.